Me llamo Carlos, vengo de Edenia y el personaje es John Constantine de DC Comics. Soy Marta Cortés, vengo de Edenia, es mi primer cosplay, estoy de Xena, una princesa guerrera. Mi nombre es Matías Cubels, soy argentino pero vivo en Edenia, voy disfrazado de Kyora Koshinshoi, que es un capitán de los tres escuadrones del God Day de Bleach. Soy de Arca Studio y vengo de Valencia y llevo un cosplay de Hearthstone, que es una versión que sacaron de Jaina, Jaina Frostleach, en la expansión de Caballeros del Tron helado del año pasado. Es la primera vez que vengo a un evento de este estilo, es la primera vez que voy a un evento así de cosplay. Es mi primer concurso de cosplay, incluso es el primer disfraz que me realizo yo. Me lo dijo un amigo, me enteré, en Gandia Denia digo, bien, vale, para esta vez llegaba, bueno, dos semanas, conseguir hacer el traje totalmente, pues cuesta. Pero bueno, que me lo he pasado muy muy bien, se hace corto, un minuto en el escenario, pero me lo he disfrutado muchísimo. Ha sido muy divertido el hecho de buscar los patrones para hacerme los kimonos, el hecho de buscar todo lo tradicional japonés, que a mí me gusta mucho. Y además que me siento muy cómodo con el personaje, así que me lo he disfrutado bastante. Pues todo es de cero, desde las botas, todo fabricación casera, no hay nada que estuviera hecho de antes. Incluso el chacra y la espada están hechos a mano y eso era un abrigo de cuero que le regalé a mi chico, no le valía. Y entonces, bueno, pues lo rehice, deshice y rehice en lo que veis ahora, que es el traje. He comprado la tela, la he recortado con los patrones, le pegué a una amiga que me ayude a coserlos y después, bueno, tenía dos espadas, que las espadas las he sacado con dos tablas de cama. Los mangos los he hecho con las gomas de la bicicleta y poco más. He estado toda la semana currando en las espadas, así que... Es la segunda o tercera vez que hago esta actuación con este traje. Me he puesto un poquito nerviosa porque el escenario se me ha hecho un poco pequeño de normal. Estoy acostumbrada a escenarios muy grandes, a moverme más. Y me lo he visto un poco pequeño y me ha puesto un poco nerviosa porque he visto que iba un poco a destiempo con el audio. Pero al final lo he conseguido salvar y nadie se ha dado cuenta. Espero y me he quedado contenta. Mirando vídeos de escena, un poco sus movimientos y el grito lo llevo de serie, entonces no costaba demasiado en ese aspecto. Pero bueno, luego siempre están los bloqueos en el escenario y eso. Pero bueno, en casa, intentándonos romper muchas cosas con la espada. Me ha gustado bastante, pero no sé, he sufrido muchos nervios al principio, no sabía qué esperarme, así que ha sido todo sorpresa. Y no sé bien, he ido todo sobre ruedas, así que... Muy bien, muy bien. La verdad es que para ser la primera vez que vengo a una cosa así, no venía con ninguna expectativa. O sea, que venía muy abierto a lo que pudiera ver y pues eso, a ver cómo trabajan los otros, básicamente, porque no sabía nada de cómo se podía hacer todas estas cosas. Esa es la charla que han dado Ari... ¿Toni? ¿No? ¿Cómo? Ha estado muy bien. La verdad es que han explicado bastante bien. Me ha hecho gracia cuando ha dicho lo de... Estoy un poco mayor con 29... Y digo, sí, claro. Y yo estoy aquí. Pues la verdad es que la organización me ha gustado mucho porque tenemos un sitio para cambiarnos, un camerino, cosa que se agradece mucho porque a veces nos hacen cambiarnos en baños, baños llenos de gente, ocupando pasillos o cambiarnos en la calle. Y la verdad es que eso lo he visto súper bien, que haya un baño al lado del probador, que esté justo al lado la sala en la cual hace la revisión de cosplay. Lo único que cambiaría un poco es el tema del escenario, que había muy poca luz, porque cuando llevas un traje está guay que se vea. Y yo solamente he notado un foco y una sala súper oscura, pero por lo demás está genial. Sí, me ha gustado mucho y de verdad que, no sé, es un punto más, ¿no? De esos personajes que llevas dentro, poder sacarlos y disfrutarlos un día, pues claro que sí. Sí, sí.